Hace días atrás les comentamos que el gladiador Cris no se presentó al programa, ¿se acuerdan? Perfecto, una tremenda falta. Sí, correcto. El reglamento es claro y al no presentarse queda desvinculado de la competencia en esta décima temporada. Y en su lugar debe ser ocupado por gladiadores de banca. En este caso habían dos gladiadores de banca en el equipo rojo. Hablamos de Jay-Z y Máximo. ¿Se acuerdan muchachos? Perfecto. Muy bien, Pauly. Muy bien. Jay-Z se enfrentó a Máximo, obtuvo la victoria y se convirtió en el gladiador titular del equipo rojo. Pero esto no termina aquí. Máximo abandonó la competencia porque sufrió una lesión. En realidad la lesión volvió. Porque ella estaba lesionada, por eso estaba en banca. Se recuperó, pero al parecer la lesión volvió. Ayer comentábamos que Máximo no se presentó al programa. Y hoy lamentablemente tampoco. No sabemos nada de Máximo. No sabemos nada de Máximo. Y bueno. Máximo. Por segundo día consecutivo no se presenta al programa. Máximo no se presenta al programa. Máximo no se presenta al programa. Entonces... ¿Qué irá a acontecer? Presten mucha atención, país Porque en este momento Hay dos cupos en el equipo rojo Dos cupos de banca Y estos cupos de banca Deben ser ocupados Por gladiadores de reserva Sí, señores, así Por dos gladiadores de reserva Ahora la pregunta es ¿Quiénes serán? Para cada siete ultra Cada equipo debe estar conformado Por catorce gladiadores Siete varones, siete mujeres Haciendo un total de 28 competidores En este momento el equipo rojo Se encuentra con dos gladiadores menos Pero eso es hasta aquí Porque hoy 11 de octubre Se incorporan De manera oficial Al equipo rojo Los gladiadores Nos vamos a la pausa Muchas señoras y señores Luego de la pausa Vamos a ver ¿Quiénes son estos dos gladiadores Que se integran a calle siete? Dos minutos Y ya volvemos Con más calle siete Ultra Ya estamos de vuelta Acá en calle siete Detrás mío Hay dos gladiadores Que se integran ¿A qué equipo? Al equipo rojo Todavía No sabemos Quienes son Ellos van a formar Parte de la banca roja Sin embargo Ellos cuentan con su vida Tienen 18 vidas Días, perdón Para desafiar A cualquier gladiador De su mismo equipo Señoras y señores Llegó el momento ¿Quiénes serán? Quienes se incorporan A la banca roja Son los gladiadores Jordi y Daniel Jordi y Daniel Se integran A la banca Del equipo rojo ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos Venga, Daniel ¿Cómo está? Espera, espera ¿Cómo está? Espera, espera Espera ¿Qué sucede? A ver, a ver A ver Lo voy a seguir Porque acaba de bajar Marcos muy enojado Acá Marcos Bueno Señoras y señores Se enteran Marcos Acá estoy hablando Con Marcos Perfecto A ver José Acabamos de presentar A los dos gladiadores Que entran a la banca Del equipo rojo El público Gritó Feliz Sus compañeros También Pero No sabemos Qué está ocurriendo Con Marcos Baja muy rápido Se saca la bolera Y me la pasa Necesito saber Yo como conductor Y también el público Qué está pasando contigo Marcos Estoy muy molesto Chico Camo La idea es fortalecer El equipo rojo Y nos traen al peor Competidor que es Jordi Y Carolina justamente Hoy se salda Digamos En vez de ayer Irse al equipo amarillo Hoy justamente Viene a fregar con el equipo Estoy muy molesto Este es el peor equipo De toda la temporada Pero ¿Usted no confía en Jordi? ¿Por qué usted no confía en Jordi? Si no le gana a nadie Es como Que a mí me viene a querer Competir Digamos Es un mal competidor Y Daniel ¿Qué pasa con él? Daniel Necesitamos un Minion En la competencia Soy el único Minion En el equipo rojo El equipo amarillo Tiene hartos Minions Así que felicidades Daniel O sea Ninguno de los dos gladiadores Para usted Es apto para estar En el equipo rojo Daniel es bueno Porque es un Minion Necesitamos un Minion En el equipo Pero Jordi fue el peor Competidor amarillo Nos traen un peor Competidor del amarillo Al rojo No puede ser eso A ver Nosotros estamos tratando De tomar la mejor elección Para el equipo rojo Recordemos que ustedes Son un equipo Son un equipo No son individuales ¡Ay, ay, ay! ¡Qué complicado! ¡Qué complicado! Esto le toma por sorpresa La reacción de Marco Jordi En mi casa me enseñaron A ser bien educado A las mujeres Se las respetan Y lastimosamente Marco ni a mujer llega Bueno Hablando de competencia Jordi Más allá de hombre o mujer Lo que queremos Es que usted se base En la competencia Jordi ¿Por qué crees Que Marco No lo recibe bien En el equipo rojo? Porque simplemente Es un bufón Y los bufones Es su trabajo Hacer reír a la gente Divertir Hacer escenas patéticas Como la que hace El personaje acá ¿No? Y nada Y voy a decir que El hecho de que un bufón Hable mal para mí No me va a quitar el sueño Que si estoy acá Es porque Deseo cumplir por fin el sueño Y si Mientras pueda darle Las mejores condiciones A mi hijo Y se me dé la oportunidad Lo voy a hacer Aquí en mi espalda Hay muchos que no están Aprovechando esa oportunidad Sabes que así En mi casa Cambiaba de canal Cuando lo veía a ustedes Porque son una lástima Como competidores Y como campeones Mira, mira Mira, José Marco Marco acá Quiere decir algo ¿Querés volver al equipo rojo? Desafíame Que esta camiseta Te va a costar ¿Me entendés? Desafiando a mí Ahí vas a hablar Daniel Ay, 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 ay ¿Cómo lo toma usted Todo esto? Me da chiste a mí Marco Es un payaso Es un payaso O sea De competencia Marco Obviamente Es un campeón Lo respeto por eso Pero ahora aquí Que venga a menospreciar Como estamos llegando nosotros Es una falta de respeto para mí Para mí Marco Es un campeón Y lo respeto Pero no es nadie En competencia para mí Lo que sí queda claro Es que ahora Ustedes dos Son parte Del equipo rojo Le guste O no le guste A la leyenda Marco Por favor Bienvenidos Y pasen A su equipo rojo Bienvenidos muchachos Jordi y Daniel Ahora sí Ya están En la banca Del equipo rojo Y atención Porque cuentan con vida Así que en cualquier momento Ellos pueden desafiar Recuerde que se ha ido a la banca